Galáctica, Radio y TV Digital. Bueno, como broche de gala de esta edición especial del Glóbulo Magazine, conmemorando justamente los 100 años, un siglo de la radiodifusión, vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas del periodismo iberoamericano, como lo es nuestro querido corresponsal amigo, es director justamente de Noticias del Nueve Diario en Canal 9 de la Argentina, querido Gustavo Sigres, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto, Pedro, realmente, y bueno, no tanto a Arago, no sé si tanto, pero bueno, te agradezco mucho, es un placer estar en contacto contigo, y ante todo agradecerte por esto, porque realmente es algo que me llena de orgullo a mí, por todo el equipo, ¿no? Porque lo ha mencionado toda la gente que habló, el Nueve Diario fue un equipo, ese es el secreto, lo dijo Pablo Mascareño, en su nota en La Nación, creo que él fue el generador, inclusive esto, se lo dije a él personalmente también, porque es el Martín Fierro que no nos dieron, el gallego Castro, digo, ¿no? ¿Cuántas promesas incumplidas, cuántas falencias que hay justamente en aquello que supuestamente a veces tienen que definir y resolver, por ahí reconocer el trabajo profesional de grandes profesionales como se da en la Argentina, que quedan en el olvido? Pero bueno, ya sabemos lo que pasa en estos temas, a mí fundamentalmente me interesaba de alguna manera revalorizar, ¿no? Y volver a poner en la palestra el trabajo que ha hecho un equipo impresionante, que lo conformaron ustedes, el trabajo personal de cada uno de aquellos profesionales que no son reconocidos como corresponde a la Argentina, por, bueno, los dime si diré que siempre han ocurrido, ¿no? Esas tensiones o esos chicaneos que se dan dentro a veces de los propios colegas. Lo bueno de esto, primero agradecerte, por supuesto, la atención que siempre tenés con nosotros, esta amistad que, bueno, cada vez es más fuerte, ¿no? Es más del corazón que otra cosa, porque a pesar de que nos hemos cruzado en los pasillos durante tantos años, por ahí, a veces uno no tiene el tiempo, ¿viste? De establecer esa comunicación, porque todos estamos a las corridas. Pero lo bueno de esto es de pronto hacer un paréntesis y empezar a valorizar, ¿no? Ese trabajo que ha gestado gente de grandes valores, ¿no? Profesionales, humanos, como el cual tuviste vos también el honor de participar y de compartir con un tipo como Horacio La Rosa y con todos estos chicos, estas personas, estos seres humanos que se comprometieron para generar una, digamos, información, una comunicación con transparencia, que es lo que notamos que está faltando en estos tiempos, ¿no? No, totalmente. A ver, Manuel hablaba recién hace un ratito de los grandes personajes de la televisión, ¿no es cierto? Productores, ¿no? Y también lo hacía en su momento hablando Héctor Ricardo García. A ver, yo tuve la suerte y creo que fue un bendecido, yo empecé muy joven, tenía... El Ever empezó a Bálsamo en 18, bueno, yo en 17 empecé en televisión. Éramos unos pendejos, la verdad, porque... Totalmente, fíjate. Yo a 12 años empecé a escribir en el diario La Unión de Lomas de Zamora, 12 años. Claro. Y uno se acuerda de esas cosas y no se puede creer, ¿no? Que uno tenía... Obviamente. Le digo al Gallego Castro que él no es el único dactilógrafo, yo también soy dactilógrafo, por cierto, pero no importa, al margen de eso. No, y en serio, yo trabajé con Silvio Huberman, con César Masetti, con Peter Izalde, con Luis Klur, con Maloney, con Gavilán... Con grandes formadores, ¿no? Daniel Mendoza. Claro, Daniel. Claro, cuando... Lo que era Daniel, ¿no? O sea, un tipo que generaba periodismo de base, un tipo que salía a buscar la noticia. Totalmente. Además, Daniel era una persona... A ver, el tipo más complicado del mundo y el mejor del mundo al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo no tuve ningún problema, gracias a Dios. Y buena persona. O sea, reconocer eso de un tipo que, bueno, que ya no está... No es que uno lo quiera alabar. Un tipo de buena leche, como decimos nosotros, ¿no? No había... O sea, hoy no hay tipos como Daniel Mendoza o tipos como Leonardo Simons, tipos que valorizaban y que respetaban al otro, ¿no? Totalmente, no. Pero además, a ver, inclusive... Y esto, bueno, tiene que ver ya con más Novediario, ¿no es cierto? Novediario empezó en la segunda vuelta de Romain, en el 84. Justamente el que vino fue Mario Gavilán, con Rosita Azueiro, Papucho Aeronín. O sea, una cantidad de gente, ¿no es cierto? Dolores Pardo. Una cantidad de gente que vino al canal y que, bueno, después, a los tres meses se fue Gavilán, que eran Juan Carlos Pérez Loazó y Daniel Mendoza. Juan Carlos, sin palabras, ¿no? Un caballero, realmente, sinceramente, una persona maravillosa humanamente y profesionalmente. A mí también me ayudó muchísimo. Y después llegó Horacio, ¿no es cierto? Y como decía el gallego, Novediario no se armó en un día. Igual, ya en el 86, ya estaba en su mejor momento, digamos, y el pico fue el 87, indudablemente, con los 50 y pico de puntos de rating. Y un poco el gallego decía, ¿no? O no me acuerdo quién, con el tema del rating. A mí no me decía, nene, bajamos un punto. Cuando salió el noticiero, claro, salió el mediodía el noticiero, un día, ¿no es cierto? E hicimos 34 puntos de rating. La noche hacía 45. Entonces, se lo muestra Horacio, ¿viste? Llegaban dos días después, Horacio, mirá lo que hicimos. Entonces lo mira y me dice, ¿y por qué no hicimos 45? Ah, me fui. Le dije, no, está bien, andate, ya está, listo. Ese nivel de exigencia, ¿no? Pero una exigencia sana. Bueno, pero eso es lo que... Exactamente. Y además hay muchas cosas que tienen que ver con un grupo humano. Y en el área mía, que es producción, y un poco los nombró también el gallego, los nombraron también los más chicos, Gustavo San Martino, Virginia Quijada, que estuvo bastante tiempo, después se fue, estuvo en otros lados, ¿no es cierto? Yasi Villegas, obviamente, por supuesto. Ni hablemos también de Luis Grimaldi, que está hoy en el canal todavía, que estuvo en producción, ahora se nota. Fernando Calde Padró, que estuvo poco tiempo, pero también estuvo. O sea, hay un equipo que además se conocía de memoria. O sea, lo que hemos vivido nosotros con el jefe de cámaras, Alberto Speltini, por supuesto, los que ya no están, con Carlos Campos, el Chango Torres, el Marito Vandera, bueno, que no pudo salir, por supuesto, Raúl Baiceto, Sergio Castro, el Évera Bálsamo, Daniel Gaetano, que tampoco ya no está. O sea, no quiero, no quiero realmente, bueno, trato de nombrarlos a todos, pero bueno, no éramos tantos. Era un grupo interesante. Pero decíle, yo discrepo con Edgardo, éramos pocos, y tenía razón Mascareño, Novediario era un equipo chiquitito, éramos 53, con 350 de los demás canales. Parecíamos muchos, eso es lo que pasa. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ya hablaron, obviamente, de Horacio Margaleco, por supuesto. Claro, la agilidad y la dinámica que ustedes le ponían hacía creer de que eran muchos más de lo que en realidad estaban trabajando, ¿no? O sea, duplicaban el trabajo, lo triplicaban para generar ese impacto que producían Nuevediario cada vez que transmitía algún tipo de información puntual y el acercamiento a nivel social que tenía, ¿no? Eso era lo que impactaba. Exacto. Exactamente. Y ahí también se fue mencionando, y lo dijo en su momento Mascareño también, cuando habló de Betty Araos y una persona que humanamente era una maravilla y que ha conseguido grandes casos, no únicamente en temas sociales, o sea, ella se ha metido en temas policiales. Recordemos el caso de Jimena Hernández, ella trabajó muchísimo, ¿no es cierto? ¿Te acordás la chiquita que fue muerta en la pileta del Colegio Santa Unión, por ejemplo? Sí, tema muy denso. Además de la Virgen de Rosario de San Nicolás. Exacto. Y realmente, ¿no es cierto?, todo el equipo, todo el equipo, el gaucho, gracias, ni hablemos, bueno, obviamente Claudio, el dato de devolver el saludo de todos, porque lo escuché todo el programa, completito. Te estuviste torturando un rato, está bien. Ah, no, la pasé genial. Entonces, obviamente para todos, o sea, para el doctor Miller, como yo le digo, yo le digo, sigo viendo el tordo, para mí el tordo, ¿no es cierto?, es Miller. O sea, el turco Carambo, un personaje divino, maravilloso, que yo lo conocí muy chiquitito, porque yo pasé el noticiero cuando tenía 19 años, entonces te imaginás que para mí, claro, eran toda gente, Sarjito, por supuesto, jefe de compaginación, Medina, que se abasteció, o sea, toda gente realmente, Martín Chuk, que estuvo con nosotros y después se fue a Telefe, o sea, el grupo era un grupo maravilloso, Jorge Carlos también lo nombraron, un grupo maravilloso, que además, ya lo sabrás y te lo ha comentado también alguna vez, me hizo a mí participar en su video El Tractor Amarillo. Mirá vos. Ya lo vamos a traer, algún día le vamos a hacer acá un acústico, algún fin de semana, cuando ya se logre esta apertura que estamos esperando, los acústicos en vivo del fin de semana, por el otro lo invitamos a que se venga a hacer un minishow en vivo acá. Exacto. Como Calderón ahí, ¿no?, con el nombre artístico de él. Claro, claro, obviamente, pero la verdad, Pedro, en serio, yo que quiero rescatar, sinceramente, es, insisto, a Pablo Mascareño y de La Nación por haber tomado realmente este tema que, sinceramente, generó todo esto, ¿no?, porque además, en lo personal, yo terminé hablando con la radio de Miami, con Silvia Fernández Barrio, ¿no?, de este tema también, del artículo que había salido, por supuesto, a vos realmente y al gallego que ha puesto todo, y de un equipo maravilloso, sinceramente, yo tengo los mejores recuerdos, hay 50 millones de anécdotas. ¿Cuál fue, justamente, cuál fue alguna de las anécdotas que a vos más te impactó, ¿no?, en todos estos años que estuvieron juntos trabajando con este equipo de Nuevo Diario? ¿Recordás alguna que otra anécdota que te haya impactado, digamos, por el tema que se desarrolló, por lo que se tocó, y por el impacto que tuvo esa noticia, tal vez puntual, en esos tiempos de Nuevo Diario? Yo creo que hay algunas que fueron fundamentales. La primera, si querés, fue la escuelita de Salta, obviamente, por supuesto, ¿no?, ¿cierto?, que fue lo que generó los millones y millones de camiones, no millones, pero bueno, de donaciones y camiones, ¿no?, ¿cierto?, que se llevaron allá en la escuela de Salta, obviamente. La otra historia fue, en un viso cómico, si querés, en un buen día en el 90, ¿no?, cuando Speltini, junto con Quique Moltoni, un beso al cielo a Quique porque es un genio, y en ese momento, Quique además mandaba material, y ya si se va a acordar, llegó el material de la RAI, que esto que el otro, ¿no?, y el material de la RAI llegó con el audio en italiano del Pato Donald. No sabés, Horacio, los gritos, no sabíamos cómo decirlo, Horacio, porque te imaginás que, bueno, hubo que hablar, hasta, te digo la verdad, con Silvio Merlusconi, hacíamos referencia justamente al tema de SBT, ¿no es cierto?, nosotros en cuanto a Brasil, bueno, también Silvio estuvo a punto de llevarse a Horacio a Italia para hacer también esas novediarios, fíjate vos qué nivel, ¿no?, en ese momento. Después, por supuesto, me acuerdo, Sergio comentó el accidente ese, ¿no es cierto?, del tren, me acuerdo, porque, y ahí viene la otra anécdota, ¿no es cierto?, uno, que no lo voy a nombrar, ¿no?, los chicos que hacían, cuando entraron, hacían turnos nocturnos, tanto Rigoli como Formento, como él, como todos. Bueno, uno de los presentadores, que, que, locutores, que estaba ahí también, había cubierto un incendio, ¿no?, entonces, bueno, hacía falta que fuera al piso, porque, bueno, comienes la noche, trabajó, tenés que bañarte, y no llegaba, no llegaba, no llegaba, ¿no?, cuando llegó ese personaje, al cual no voy a nombrar, Horacio lo mira, dice, ¿qué te pasó?, ¿no?, y dice, no, Horacio, es que me fui a cambiar la casa, ¿cómo voy a estar yo con olor a humo?, no, no sabés, te puedo asegurar, olvidate, olvidate, no, era tremendo. Y yo, en lo personal, en lo personal, recuerdo que, en mis comienzos con él, ¿no es cierto?, que primero fueron muy difíciles, ¿eh?, yo creo que cuando hablaba, Edgardo, del tema, fue una relación, te digo, muy tensa en los primeros meses, realmente muy tensa, hasta que después, en sus palabras fueron, nene, no te puedo obligar, te quiero en mi equipo. Yo tenía 25 años, o sea, a los 25 años pasé a ser gerente de noticias y productor, ¿no es cierto?, ejecutivo de noticieros. Una tremenda, tremenda responsabilidad, ¿no?, una tremenda responsabilidad. No, pero, es que además, es que además, Horacio, que sí, como dice el gallego, me dejaba muchos días a mí, ¿no es cierto?, hacer noticieros y todo lo demás, estaba mirándolo, o sea, a ver. Sí, sí, te dejaba a cargo, pero ojo que te estoy observando, ¿eh?, ojo con lo que hacés, con lo que metís. Exacto. Yo me acuerdo que a veces pasaba por los pasillos, iba y me metía, cuando hacíamos la producción de Feliz Domingo, y te veía lo que corrías, o sea que a mí nadie me la puede contar porque yo los vi a ustedes cuando inauguraban. Era tremendo, pero, a ver. Una agilidad, un ritmo realmente que era muy estresante, ¿no?, o sea, creo que hoy eso no existe, no lo soportan. No, en absoluto. Los nuevos profesionales no están preparados para eso, ¿no?, para llevar ese ritmo tan impactante, tan ágil y con ese dinamismo que ustedes le implementaban, ¿no? Exacto. Igual me preguntabas de notas de impacto, bueno, a ver, nosotros hemos tenido hechos que a mí, lo personal, yo debo decir que soy realmente un elegido porque he pasado, lamentablemente, por situaciones complicadas del periodismo, pero desde la Embajada de Israel, le comentaba también el EBER, y fue tremendo esa situación, desde la voladura de la AMIA, lo que fue el caso de Guillén Hernández, el caso de Pipo, ¿no? Bueno, en el caso de Pipo, nada, Pepe de Ser, personajes y los hay, ¿no es cierto? También un beso al cielo para José, obviamente. No, 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 porque además él tuvo un lío con Charlie Davis, ya lo escribió, lo puedo contar, que era el vidriero, ¿no? Entonces, porque además él hacía toda una historia, es lo que se comentaba, y lo que decía Pablo, era puesta en escena. Creo que un poco el equilibrio, y ahí creo que es la verdad, de Nueve Diario fue justamente ese. Nosotros no dejábamos afuera a nadie. Nueve Diario tuvo a Fernando de la Rúa, que fue presidente, a Daniel Yori, que fue gobernador, y después fue casi presidente, haciéndolo correr en lancha, como también contaba el EBER, ¿no es cierto? Bueno, haciéndolo, corría en lancha, no que hacíamos correr. Sí, sí, la Argentina famosa, cuando se iba a cubrir justamente que venía el padre de Daniel Scioli, decía, porque él era justamente uno de los que participaba en Grandes Valores del Tango. Héctor Pérez Pícaro, el papá de Daniel Scioli, con Romay, ¿no? Entonces, realmente había una necesidad de darle, digamos, algún tipo de apoyatura, porque, bueno, era miembro de la familia de Canal 9, en definitiva. Claro, pero ahí vos tenés, por ejemplo, y también tenés más gente, o sea, a ver, tampoco quiero nombrar una... De hecho, Carlos Grosso era Roberto Belich, Martínez Raimonda, hasta Francisco Manrique, o sea, Longo Barbi, Longo Barbi empezó con nosotros. Claro, eran comentaristas, sí, 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 realmente editorialistas. Exactamente, empezó con nosotros, exactamente. Nelson Castro empezó con nosotros. O sea, a ver, cuando vos haces un repaso, ¿no es cierto?, de lo que era Nuevo Diario, y ahí está bien expresado, las filas en la calle eran tremendas de la gente, pero había espacio para ellos, pero también había espacio para el equilibrio. Creo que la fórmula era perfecta. Igual, hoy hablamos, y hoy decía Edgardo Miller, no, bueno, hoy lo pongo a Gustavo en Argentina y hago Nuevo Diario. Yo le digo que me encantaría, pero le digo que es imposible. O sea, ¿por qué? Porque, lamentablemente, o no, ¿no es cierto?, la evolución ha marcado una serie de cosas que nosotros te, digamos, te achican toda la situación, porque antes vos tenías un video, lo tenías vos, hoy en día hay 80 millones de personas que tienen 50 camaritas, 80 videos, ¿no es cierto? Se multiplica en segundos, eso automáticamente en todo el mundo, ¿no? O sea, la tecnología, las redes, la nube ha permitido eso, ¿no? Que un poco vaya trastocando esa exclusividad o ese armado de la información como para decir, bueno, mira, cómo mejoro la imagen y cómo lo complemento con la instrumentación del audio y lo que es el tema de la imagen, ¿no? Exactamente, por eso digo, cuando vos hablás de, a ver, y a mí me pasan por la cabeza los presentadores, las duplas de memoria, te diría, ¿no? Primero Juan Carlos y Miguel Mendoza, después Silvia y Juan Carlos, Julio con Silvia, Silvita Merelo, también con Maderna, Juanjo Maderno, un fuerte abrazo para JJ que se siga recuperando, el cual quiero mucho, por cierto, Gavio Rigoli también en su momento, Alicia Castillo que condujo un noticiero, María Muñoz, una gran persona, un gran ser humano que también falleció, que condujo el noticiero también al mediodía. Entonces, después, los fines de semana, Favale y Favale con Lito Costa Febre. O sea, y ahí se une la radio, ya que estamos hablando de los señores de la radio, porque recordemos que Romay era dueño de Radio Libertad, ¿no es cierto? Entonces, yo me acuerdo que esos días, que ya no fueron deportivos, fue otro deportivo, hubo dos deportivos, ¿no? El primero que mencionaba Sergio, que después le condujo él con Juanjo, en el cual se incorporaron, además, hoy grandes periodistas. Javier Tavares, que hoy está trabajando en Fox, Eduardo Bolaños, Guillermo Favale, Gustavo Pé, Adrián Álvarez, o sea, se armó una... Un equipo realmente fuerte. No, Daniel Fernández, o sea, un equipo impresionante. Y la segunda etapa de esa época, ¿no es cierto?, que tiene que ver también un poco con, digamos, con el deportivo, fue donde nosotros hacíamos ese noticiero, y como Lito tenía las transmisiones de River, ¿no es cierto?, ¿qué hacíamos nosotros? Como no teníamos los derechos, ¿ok?, porque no teníamos la venta que tenía en ese momento, te hice sports, y no te lo daban, obviamente, ¿qué hacíamos? Claro, Lito Costa Febre, en duples con el Canan, retaba los goles de River, por ejemplo, en ese momento. Yo, como quedó claro, soy de boca, uno más. Pero entonces, bueno, al margen de eso, ¿no? Tenía la información, de alguna manera podías competir y decir, bueno, no tengo esos instrumentos que tienen ellos, pero había una creatividad, una imaginación constante que se plasmaba y se llevaba a la realidad, ¿no? Exacto. Igual, a ver, y mención también al final, si se quiere, porque al final me refiero en cuanto a lo que tiene que ver con etapas, ¿no? O sea, de hecho Horacio se fue en el 95, yo me fui con él, y esto es una anécdota que seguramente, no sé si lo he contado, pero la cuento ahora, creo que por primera vez, ¿no es cierto? Cuando se fue Horacio, trajeron a Lucía Suárez, ¿no? Claro. Entonces, yo le dije a Romay, estaba sentado en la mesa que mencionaba justamente no me acuerdo quién fue, que lo mencionó Edgardo, ¿no fue? Edgardo, sí. Bueno, antes de eso, ¿no? Yo estaba sentado en la mesa de ese directorio, estaba Romay a lado mío, Mario Bobcon, ¿no? También un cariño para él, que está viviendo en Miami, y ese momento, ¿no es cierto? Bueno, cada uno hablaba, que decía que quería ser, que era el oficiero, que quería darle a Novediario, y yo le dije a Romay Alejandro, yo me voy. Romay me miró y me dijo, vos estás loco, o sea, a ver, yo además a Alejandro lo conozco de que tengo cinco años, o sea, obviamente, entonces para mí era una relación casi de familia, si se quiere, ¿no? Más allá que nunca hubo ningún tipo de, digamos, de prebenda, ¿no? Por parte de él, pero entonces me miró y me dijo, ¿sabe por qué? Le digo, Alejandro, porque le voy a hacer mal, yo no creo en este proyecto. Cuento corto, eso fue el mes de abril, en diciembre, yo estaba de vuelta en el canal, o sea, y fue lo que contó justamente Edgardo, ¿no es cierto? De Lucía Suárez, cuando fue el final de ella, obviamente. Esa fue la primera, digamos, el primer cimbronazo. Y el segundo fue, lamentablemente, después estuvo Amenábar, estuvo un tiempo moraí, después vino Baratucci, ¿no es cierto? Haciendo el noticiero, Mauricio Baratucci, que estaba en América, lo trajeron ahí también, hasta que llegó Lucía Suárez, perdón, Eduardo Cura, ¿no? Y ahí fue, en mi caso, el final, ¿no? Además, un hecho que, eso sí, lo comentaremos otro día, mi serie del canal no fuera que yo hubiera querido, ni mucho menos, pero él pidió mi cabeza, Eduardo Cura, con Marco Citrimblum, los dos, y además destruyeron el novediario. O sea, a partir de ahí fueron, obviamente, ¿no es cierto? Ya los últimos tiempos que te contaba el gallego y todo lo demás. Lo que pasa es que en el medio había que haber reinventado el novediario, y eso es lo bueno, durante todo el periodo de existencia, se fue reinventando, como es Edgardo, falleció Chicho Verdi, perfecto, estaba para ir. Era seguir innovando, buscarle nuevos contenidos y ir metiendo cosas que realmente puedan seguir impactando al televidente, porque si no, evidentemente, se caía la audiencia, la teleaudiencia, se notaba de que tenía, digamos, un bajo perfil y había una discontinuidad, justamente, en el ranking, en el rating que se iba haciendo cada vez más notable, ¿no? Y aparte había ya otros jugadores como la gente de Canal 11, la gente de Canal 13 que estaban también buscando su lugarcito, ¿no? Ah, bueno, mira, te voy a contar una, ahora, mira, esta sí que es importante y involucra personajes importantes y conocidos. Cristina Pérez, que la nombraron también, que está en Telefe, ¿no es cierto? Llegó muy joven al Canal. Sí, sí, se recuerdo. Cristina Pérez llegó cuando tenía 20 años, más o menos. De hecho, de hecho, en el año 83, ¿no es cierto? Un día, vos te acordás que hubo un accidente con jubilados en Brasil, ¿no? En Camboriú. Ah, en Camboriú, sí, sí. Exactamente. Ese día iba Raúl Baiceto y Cristina Pérez se iban un viernes a la noche con el avión presidencial del Tango 01 a Brasil. Yo, la verdad, había vuelto de vacaciones hace una semana, estaba con una remera de Disney, me acuerdo siempre, ¿no? Y me llama el camarógrafo y me dice, no puedo viajar. Digo, ¿cómo no puedo viajar? Digo, ¿qué pasó? Hay que hablar con la presidencia, con, viste, y un, no sé, con alguien. No, 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 el tema es que Cristina Pérez no puede viajar. ¿Cómo no puede viajar? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es menor de edad? Digo, no, me está jorobando, te digo, no puede ser. Entonces, bueno, empecé a buscar a cualquiera. José ya estaba en La Plata con Adonín, su amigo, no había nadie. Le llamo Horacio, Horacio, mirá, digo, nene, agarra vos. Horacio, estoy vestido, a ver, estoy vestido con una camiseta de Disney. Te compras una en Brasil, tomá, vete para allá. No, no te imaginás cuando yo subía el Tango 01, además, vestido con Disney. Se habrían hecho, se habrían hecho el show, la fiesta ahí, ¿no? No, Baisetto me miró y me dice, bueno, me me dice a buscar. Digo, no, flaco, callate la boca y vamos para Brasil. Claro, qué va. Claro, y fue una de las cosas, digamos que además no fue muy bien allá porque además personalmente le hicimos un muy buen trabajo al amigo Jorge Pizarro, pero bueno, eso es para otra historia porque la verdad que le hicimos todas, es muy largo, le hicimos la verdad que un desastre. Pero digo, ese es el espíritu y ahí es donde yo me reflejo en lo que es lo que hablaba no es cierto Mascareño, que hablaba Silvia que no pudo salir ahora pero Silvita además una persona que además quiero rescatar también la humanidad de Silvia y de Romay. O sea, hay un caso muy cercano de un editor que en ese momento era ayudante, gran amigo mío, de la Mauser y lo puedo nombrar porque lo ha nombrado él también, ¿no es cierto? Que tuvo un problema de meningitis, ¿no es cierto? Y se moría, se moría, literalmente se moría. Entonces, Silvia, por medio de Novediario y por medio de Romay, pusieron el canal, en canal completo para ir a buscar todas las drogas que no se conocían, no existían en ese momento en Buenos Aires para poder salvar la vida de Adrián. Y ahí te das cuenta que era un becado, o sea, ahí te das cuenta del espíritu, ¿no es cierto?, que tenía Novediario y bueno, vos trabajaste obviamente y hemos compartido como bien dijiste vos Canal 9 en otros lugares también, con Gustavo, con Osvaldo. Había una integración realmente muy particular, es cierto eso, Era una familia. Exactamente. Y había un respeto mutuo, si bien podríamos chocar en un montón de cosas o de opiniones, pero siempre había un respeto justamente por el trabajo profesional que cada uno podía hacer, ¿no? El aporte que uno generaba realmente era reconocido, ¿no? Que es un poco lo que charlamos también con algunos de los chicos. Eso se perdió, lamentablemente se fue perdiendo y lamentablemente fue generando este disloque en la comunicación digo yo de alguna manera porque terminó tergiversándose la realidad de lo que es generar, digamos, un sistema periodístico comunicacional con transparencia, ¿no? O sea, ya empezaron a jugar otros actores. Totalmente, y además, a ver, un poco destacar lo que bien dijiste vos, hoy en día vos tomaste la decisión de hacer un emprendimiento diferente, distinto, porque indudablemente, ¿no es cierto?, vos te manejás con líneas de conducta que no son las habituales. Claro. O sea, que debería ser lo habitual. A ver, Pero que se fueron perdiendo, cada vez se fueron perdiendo un poquito más, ¿no? Exactamente. La ética, el respeto, la honorabilidad, esas palabras, viste que algunos las mencionan, así de una manera muy al aire, pero que en la realidad no la cumplen, no la implementan, ¿no? No, totalmente, y además, a ver, habla muy bien de la gente que lo practica, por eso digo que a mí, más allá de la situación y del conocimiento con Manuel, con todos los chicos que han hablado, con Claudio, con el Eber, o sea, con De Caro, con todos, ¿no? No quiero dejar de nombrar a alguno porque, bueno, por ahí se van a enojar, pero indudablemente, ¿no es cierto? creo que el valor de rescatar esto, así como Pablo Mascareño rescató para el tema de la nación, rescató el concepto de lo que se percibía, vos que lo viviste también de adentro, pero en otro lado también lo hiciste, y eso es fundamental porque son valores para el día de mañana, o sea, para que el día de mañana los periodistas que están estudiando, estudien, perdón, estudien, digo, se... Se mueran desinformación y que de alguna manera ha sido un reflejo para estas nuevas generaciones que a veces no encuentran el camino, ¿no? por esta distorsión de la realidad que existe. No, exactamente. Igual, quiero aclarar y contar un poquito ya que estamos en el tema de por qué llegábamos antes, ¿no? Ahí hubo dos temitas. Sí. Nosotros teníamos, hoy lo puedo decir, Chapper escribió como digo siempre, nosotros teníamos la autorada de la policía, ¿ok? Llamada Lolita. Lolita era una radio policial, ¿ok? Una radio policial que estaba en la redacción, ¿no? Y además era... Mira, va tal operativo, entonces vos ya sabías, tenías la información y llegaba muchas veces antes que ellos, ¿no? Es que llegábamos antes, llegábamos antes por eso, bueno, lo que contó, lo que contó el EBER con el tema, por ejemplo, de lo que fue el tema de la embajada de Israel. Y porque hubo mucho, hubo mucho enojo, hubo mucho enojo después cuando se dieron cuenta, en esa época estaba la gente de superintendencia de su idea federal, ¿te acordás? Sí. Era el servicio de inteligencia superintendencia de su idea federal. Yo recuerdo que cuando se enteraron, yo estaba, en esa época yo estaba trabajando en Canal 11 en el noticiero, cuando se enteraron de que realmente existía esa herramienta y por eso, porque no podían saber cómo hacíamos algunos privilegiados de los medios de comunicación que teníamos las informaciones y que muchas veces, como te decía, llegábamos antes que ellos. Estábamos dos minutos o tres o cinco minutos antes. Pero qué pasa, ¿cómo saben estos tipos? Una vez de casualidad, dos veces, pero la tercera vez ya se empezaron a preocupar, ¿no? Ahí en la calle de Moreno del departamento central de policía llamaban y preguntaban, che, pero ustedes ¿cómo se enteraron? No, nos comentaron. O sea, no se podía decir cómo venía la cosa, ¿no? Exacto, pero además, a ver, de hecho, inclusive uno se convirtió en operador, así, vos ya sabías qué significaba una cosa, la otra, los códigos, por supuesto, pero de hecho, nosotros teníamos buena relación, la verdad, con la policía, fundamentalmente porque la idea era tratar de informar, claro, de comunicar y cubrir la noticia. De informar, exactamente. No había nada raro, no había nada raro, o sea, como de pronto después empezó a surgir. No, para nada. Y la otra, claro, y otro secreto, exacto, y otro secreto tiene que ver con las radios. Horacio hizo poner en los autos las radios, o sea, cada móvil, ¿ok? Tenía un número, ¿ok? Teníamos ocho móviles, ocho periodistas, por eso digo que no éramos tantos, eran ocho móviles, nueve, perdón, no, a ver, diez, diez con el Chango Torres, ¿no? Bueno, entonces cada móvil tenía un número, a Bálsamo en el ocho, si no me equivoco, de Andrea el cinco, el dos era Baizeto, creo que Levere al uno, no me acuerdo, no, el uno era Speltini, creo, bueno, cuando lo escuchen me va a matar, pero, ¿qué pasaba? Ellos se agarraban, en lugar de tenernos tomando un café al lado, cosa que hacían muy bien, por cierto, el gran grupo de periodistas, como decía Edgardo, ¿no? Margo Margalejo, Chicho Verdi, Pepe De Ser, pero bueno, entonces Horacio dice, nene, no puede ser esto, que vayan al centro, los agarraban, los hacía salir, yo, y un poco vos decías, o decía Edgardo, el bueno y el malo, con Horacio jugábamos al bueno y el malo, o sea, yo era policía bueno, ¿no? Y te, me he comido cada sopapo, siendo policía bueno, ni te cuento, porque Horacio me decía, nene, vos sos muy bueno, no Horacio, pero entendé, lo viste esto que el otro, ¿no? O sea, yo lo único que les pedía a todos era, no me mientan, chicos, y lo digo, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque Horacio salía, muchos mediodías, tenía reuniones afuera, o por su cargo, obviamente, y se iba para el centro, entonces vos fijate, que si yo le decía a alguien que tal persona tenía un problema de salud, y eso lo encontraba en el centro, saliendo de algún alojamiento con alguien, no, me mataba. Un batatito tremendo, claro, sí. Exacto, exacto, pero había ciertos códigos que se manejaban dentro de la privacidad, de la cuestión del mundo en el cual uno se mueve en el periodismo en sí, y bueno, ciertas cosas, evidentemente, a veces, son necesarias implementarlas, otras no tanto, pero bueno. Exacto, pero además lo bueno era eso, es justamente el trabajo en equipo, o sea, era el éxito, y bueno, también lo dijo un poquitito, no es cierto, el Everton, muy futbolero él, con el tema de Bianchi, y todo eso era así, era así. Conformar la fortaleza para lograr ese objetivo que tenían ustedes, como un programa de información, y que bueno, que tenía determinados lineamientos que había que respetarlos, ¿no? por eso también el éxito que se obtenía, ¿no? En el final final impactaba. Y se cuidaba a la gente, o sea, a ver, nosotros hemos tocado temas muy delicados, como fue en su momento, vos te acordás, crotoxina, esperanza de vida, en el 86, ¿no es cierto? Bueno, era un tema delicadísimo, porque además tenías, muy fuerte, realmente muy fuerte, y se respetaba siempre a la gente. Ahí ya estaba trabajando el doctor Crescente en esa época, ¿no? Sí, creo que sí. Que fueron, digamos, tres o cuatro casos muy puntuales que realmente conmovieron mucho a la sociedad, y los nutriceros trataban de nutrirse de una información puntual que a veces no era fácil conseguirla, lograrla, ¿no? Exactamente, igual ahí fueron los tres, Connie Molina, Vidal, y Sánchez, no me acuerdo cuánto, ahora el segundo apellido, ¿no es cierto?, de los médicos, pero digo, lo que se respetaba era, vos te imaginás que en esa época, año 86, enfermos de sida, o sea, había una cantidad de cosas, Jaurey, que era justamente el presidente de la Comisión de Esperanza de Vida, ¿no? Entonces se respetaba. Nos pasó, claro, nos pasó con Mariela Muñoz, vos te acordás, fue la primer transexual, Mariela Muñoz, ¿no? Que tuvo, que además tuvo, por parte nuestra inclusive, todo el apoyo para poder recuperar lo que entendíamos era los hijos del corazón, creo que le hizo Ricardo Sanota, si no me equivoco, parece que sí, creo que sí, 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 a ver, que fue, digamos, una nota muy fuerte también en su momento, que causó alto impacto, creo que a partir de esa nota se empezó a tomar conciencia, ¿no?, de la problemática real que acontecía, ¿no?, en ese sector, sí, pero bueno, yo digo que nosotros siempre fuimos transgresores, claro, y fuimos, fuimos rebeldes, transgresores, Horacio era rebelde, era transgresor, porque lo era, además que sea formal, ¿no?, era, y todos realmente nos sentimos lo mismo, ¿no es cierto?, por ese tema, entonces, bueno, indudablemente, ese gran equipo de todos, ¿no?, y si me olvidé de alguno, le pido mil disculpas, pero los puedo nombrar a todos y cada uno también, si me quedó a algunos que estuvieron menos tiempo, ¿no es cierto?, como Manuel Romero o Adolfo Romero, ¿no es cierto?, un par de, Salomone, que bien lo mencionó también justamente, Santáquita también, que estuvo con nosotros, o sea, hubo, hubo gente que, bueno, tuvieron poco tiempo. Claro, así que por ahí, como decían los chicos, había que aguantar ese ritmo, ¿no?, tolerar esa exigencia permanente y también ese estrés que era muy difícil de poder contenerlo, ¿no?, porque realmente llegó un momento que la presión es tan grande de que la mente de la persona no lo tolera, ¿no?, es una cuestión de que hay que estar ahí en ese momento y ver si uno puede bancarse esa situación, ¿no?, esa tremenda presión que hay. Pero, bueno, lo que pasa es que en el contexto, ¿no es cierto?, y en el, y digamos, en la forma, digamos, de trabajar y la pasión que le poníamos todos, hacía justamente que esa presión, por más que Horacio la tuviera, obviamente, y la metiera, ¿no es cierto?, fuera más leve. A ver, me pasa a mí, yo, es una cuestión personal, o sea, yo hoy, por hoy, haciendo el aire de un noticiero, siento cero presión porque no la sentí nunca, es mi forma de ser. Había gente que no, había gente que temblaba, no los voy a nombrar y que no podían hacer el aire, no, no, pero en serio, porque estaban, a ver, Pedro, si vos te parás frente a un control, ¿no?, Estudio 4, por ejemplo, que fue el control de más rating, ¿no es cierto?, hay una foto mía por ahí dando vuelta con Chicho Sardi, creo, y Luna y Palma, bueno, ahí se pasan todos los directores de cámara, ¿no?, Caserta, Podravinec, bueno, en fin, mucha gente, Pulitos Pablet, y entonces, a ver, vos decís, pucha, estás frente a un noticiero que tiene 50 puntos de rating, lo que vos decidas poner es lo que la gente va a ver, y encima, vos no sos el dueño, o sea, yo era el segundo, si querés, el tercer dueño, o sea, el dueño era Roma, ahí venía Horacio, venía yo, pero yo tenía que convencerme, obviamente, de lo que estaba haciendo, porque la responsabilidad absoluta, nosotros decíamos blanco, y la gente hacía blanco, o sea, era así, eran los referentes, eran los referentes, o sea, bajaban esa información y terminaban siendo los referentes de lo que tenía que ser, de lo que tenía que acontecer. Exactamente, lo decía el gaucho, el gaucho gracia. Una gran responsabilidad, o sea, uno, tal vez a veces en ese momento no toma conciencia, porque no se da cuenta del impacto que causa, ¿no?, con esa información que tira, ¿no?, cómo llega y cómo impacta en la sociedad. Exactamente, por eso, es que por eso se respetaba a la gente. Yo recuerdo siempre que Horacio, ¿no es cierto?, cuando hacíamos notas con gente humilde, ¿no es cierto?, que por ahí no estaba bien vestida o tenía un tipo de problema, algún defecto o algo, ¿cierto?, él siempre destacaba, muchachos, por favor, cuiden a la gente, o sea, no la ridiculicen, cosa que no pasa ahora, lamentablemente. Claro, claro. O sea, en el fondo, teníamos, había códigos, o sea, la gente se emocionaba así, pero no la poníamos en límites, ¿no es cierto?, en límites realmente. No la degradabas a la persona, o sea, no jugabas justamente con el problema personal, de esa persona que estaba frente a la Cámara, ¿no? Había un respeto, un compromiso real, ¿no? No eran títeres, o sea, eran seres humanos, entonces que vos tenías que ayudar si podías, por supuesto, obviamente, ¿no? Bueno, a ver, yo me acuerdo que pasó inclusive con, en su momento también, Roccaov, que también era uno de los columnistas, ¿no es cierto?, cuando era embajador en Italia, vos te acordás todo lo que era el pasaporte italiano, bueno, toda la gente... Antes de la famosa peluca, me acuerdo, antes de que se haga el peluquín, te acordás que después fue toda una gran noticia. Exacto, hemos hecho cosas, hemos hecho cosas, si vos mirás para atrás y decís, hay cosas que, a ver... Van a quedar en la historia, ¿no? Algún día, tal vez, si alguien se anima a recordar y a plasmar como una historia real de lo que aconteció, porque viste que a veces no se cuenta la verdadera historia de los medios de comunicación, han quedado un montón de protagonistas, yo he visto, viste, que hay algunos libros que hicieron algunos escritores, algunos colegas periodistas, pero la mitad ha quedado ausente, no quedó plasmado ahí, ¿no? Eso que vos planteabas también, que lo decía Manuel y que lo decían a otros colegas, que a veces, viste, es el reconocimiento que tiene que venir de nuestros pares, no llega, ¿no? Por envidia, por celos, por todo esto que se mueve dentro del mundo de la comunicación, del mundo, entre comillas, del espectáculo, del mundo de la radio y de la televisión, ¿no? Pero que realmente hay un faltante, espero que algún día alguien lo pueda hacer, no sé si alguno de nosotros, pero conocer el trasfondo, la realidad de lo que ha acontecido en estos 100 años de lo que fue la radiodifusión en la Argentina, ¿no? Que ha generado tantos valores de tanta envergadura y de tanta importancia que no están realmente reconocidos. No, en lo que tiene que ver con lo personal, yo tengo intenciones justamente de hacer algo parecido también, de darle un poco la historia a las cosas como son porque, a ver, me ha tocado compartir tantas cosas hasta, bueno, de hecho, en Argentina por un lado y luego en Estados Unidos hasta las Torres Gemelas, o sea, haber vivido situaciones que, digamos, de punto de vista profesional son muy duras, ¿no? Por todos lados. Entonces, un poco es eso, tratar de reconocer y de plamar, por eso digo yo en la memoria, mientras hablo con vos, repaso, digo, a ver, a quién no nombré, quién se va a enojar. ¿Por qué no por ahí se queda o se te olvida? Sí, sí, no se puede. No, yo, a ver, mira, van a entenderlo, van a entenderlo, la gente creo que lo entiende porque es razonable esto que estamos planteando. Conmigo joroban porque dicen, vos tenés una, Horacio me decía siempre, nene, vos que tenés una memoria de elefante y la verdad, ¿no es cierto? Es que sí, y es cierto, ¿no? Y siempre bromean conmigo y de hecho, inclusive Rey, Angelito Rey, que bueno, ahora también, ¿no? No te joden, como me dicen a mí, che, pensás tanto que ya no tenés chapa, mirá cómo estoy, me dicen, cada vez te brilla más la playa de estacionamiento, ¿viste? Claro, lo que pasa es que yo tenía, a ver, yo las perdí después, en esa época tenía chapa, pero me acuerdo, no, pero es que me acordaba dónde estaba, escuchame, porque nosotros, aclaremos Gustavo, nosotros nos hemos negado al peluquín, a los injertos, Olvidate, 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 esto es como es, mostramos tal cual somos, exactamente, ahí está la cosa. No tengo problema, claro, pero escúchame, Olvidate, no, yo ahora está todo el partido, no me voy a preocupar, no, para nada, pero claro, a ver, de hecho el flaco Galván, Guillermo Galván, que si bien no fue en la época del 9, recibió un palacio de una comisaría, ¿cierto? en su momento, no fue, o sea, después en la época del 9, pero no de Horacio, ya se ha habido Horacio, ¿no? en esa época, o sea, una cantidad de, digamos, de personajes, y de, no, pero es que además, es que además, de hecho, inclusive tenés, bueno, Claudio hablaba de los motociclistas, ¿no es cierto? de hecho, que él también, él se subió, él en persona se subió arriba de una motociclista, para ir a llevar justamente el cassette del Humatic famoso, que nos pasaba a nosotros, porque realmente no llegaba a la gente, ¿cuántas veces lo hemos hecho? eso lo hemos experimentado, de hecho tenés, exacto, Luis Contantini, por ejemplo, de Ernesto Perdiguera, que eran motociclistas del canal, hoy son camarógrafos, de hecho Luis es actual jefe camarógrafo de Canal 9, o sea, a ver, es la escuela, por eso digo que el novedario fue, además del 9, fue la escuela, fue formador de profesionales de verdad, o sea, que mamaron de base realmente lo que hay que hacer, y cómo se debía hacer, que es una poca cosa, a ver, y a ver, y forja amistad, porque vos fijate que nosotros nos mantenemos unidos a través del tiempo, ¿no es cierto? Lamentablemente, y es cierto, el otro día hablábamos con Abálsamo, y bueno, se han ido yendo muchos camarógrafos, algunos por edad, otros por otro tipo de situaciones, como les pasó a Alberto Peltini, que era muy joven cuando paseció, o Carlitos Campos, o el Chaco Torres mismo, inclusive, pero, entonces, la verdad que uno conserva esa amistad, ¿no es cierto?, y conserva eso, porque te va generando justamente eso, el trabajo en equipo, con la gente de edición, me pasó a mí inclusive, o sea, los editores, los editores, inclusive, ¿no es cierto?, del canal, hoy en día, Socrates, amigos y amigos también, pero eso tiene que ver con, y tiene que ver con Novediarium, que parezca mentira, ¿por qué?, porque se vivía tanto, a ver, las ventas eran en vivo, Pedro, entonces, el editor tenía que, con dos automatic, o que era dos automatic, armar en dos minutos todo, resolver el problema en dos minutos, claro, pero, no, no, como eran en vivo las ventas, tenían que rebobinar, por ahí, hasta que el locutor decía, Ángel se acordaba perfecto, justamente, el desarrollo amplio de estos títulos, ¿no?, y no es una información, pero bueno, que es una autoría personal, por si acaso, pero, y las ventas, Juanjo Maderna, por ejemplo, nosotros nos pasábamos con Juanjo y Horacio haciendo las ventas de la tarde, que eran tan importantes, no solamente los títulos, y lo tenés que hacer en vivo, ese es el tema, ¿no?, tenés que ir, bueno, claro, claro, o el famoso, el famoso Gonzalito, a ver, me pasás la cinta, viste, estar ahí, bling, teclear y volver, y bueno, para ver si realmente eso que había acontecido, había sido de esa manera o no, si se había cometido el error o no, como para resolver, como lo jurado, que por ahí no lo escuchaba en el momento, es así. Hablando de cintas, ¿no?, Chicho Sardi, y no se va a reír, y no se va a enojar, porque lo recuerde, ¿no es cierto?, nosotros pasábamos las carreras de caballos, y Horacio, que siempre cuidó, Horacio siempre decía que no era periodista, o sea, yo le dije a Horacio, yo cuando lo saludaba el día del periodista, me decía, nene, yo no soy periodista, digo Horacio, a ver. ¿Y cómo se consideraba él? A ver, ¿qué decía? O sea, ¿cuál era su posición? Él era productor, yo soy productor. Está bien, o sea, claro, bueno, pero está bien, pero si vos fuiste, armaste 60 minutos, armaste un avediario, no podés decir que no sos periodista, o sea, pero, sí le reconozco, y tiene que ver también con el concepto de un avediario, que era el teatro de la vida, o sea, esa es la realidad. Entonces, Horacio cuidaba desde la música, hasta la puesta en pantalla, hasta la imagen, hasta la ropa, o sea, todo, todo, Le daba la estética y prestigiaba ese contenido que emitía, ¿no? O sea, tal vez se resumen esas dos palabras. Dar la estética y prestigiar el contenido para que tenga valor, ¿no? Para que la gente reciba algo realmente terminado, que sea razonablemente digerible, ¿no? Porque es muy difícil, claro, y que sea agradable, porque no es fácil transmitir un problema, un hecho, realmente que a veces, viste, conlleva un montón de cosas de gravedad, que toca la sensibilidad de las personas, y poder plasmarlo de esa manera, hay que elaborarlo, hay que trabajarlo, ¿no? Creativamente, darle el formato, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia, fue una experiencia creo que muy interesante para todos ustedes, y para vos también, me imagino que eso te debe fortalecer el espíritu, saber que estuviste participando, y que formaste parte de un equipo tan reconocido, y que hoy por hoy, fíjate vos, es como ir formando, ¿qué hace escuela, ¿no? Dentro de la educación del nuevo periodismo. Así que, Gustavo, la verdad que me encantó esta charla, este broche en el cierre, este broche de gala que vos le pones, porque de alguna manera genera también e incentiva, ¿no? A las nuevas generaciones, a las nuevas camadas de comunicadores sociales, de periodistas, de locutores, que aman esta profesión, a conocer un poco el trasfondo de cómo se logra un éxito, como lo fue Novediario en su momento, y que a vos te tuvo como fundamental protagonista, ¿eh? Pedro, te agradezco mucho realmente, una vez más, por este recuerdo, este homenaje, digamos, esta parte que historia, y realmente me siento muy bien, poder ayudar a formar el día de mañana a más gente también con esto, y por supuesto, insisto, a Pablo Bajareno, que fue el que inició todo esto también en su momento, y a todos los chicos, a todo el equipo de Novediario, a todos. Un gran abrazo. Y después, bueno, un abrazo grande. Después seguimos con las otras informaciones que vos a veces nos transmitís, que realmente también nos dan claridad a la información internacional. Un gran abrazo, Gustavito Siegres, gracias por este homenaje, de permitirnos participar en este siglo de la radiodifusión. A vos. Y donde vos formaste parte también fundamental de ella. Un gran abrazo, querido. A vos, Pedro. Buen fin de semana para todos, queridos amigos y amigos. Hasta aquí compartimos esta edición especial del Glóbulo Magazine Finde, en este homenaje que le hemos hecho a los 100 años de la radiodifusión. Un acontecimiento sin precedentes, que seguramente va a quedar grabada en la historia, de aquellos que generaron esta comunicación de transparencia, ¿no? De clarificar la información. En la cual hubo justamente un programa, un noticiero, un mecanismo de comunicación a través de generar información para que ustedes conozcan la realidad de lo que pasaba. Nos estamos viendo la próxima semana en otro nuevo encuentro del Glóbulo Magazine. Brillante fin de semana para todos. Y por supuesto agradecidos a todos ustedes por la fidelidad, por la continuidad, por los cientos de miles de mensajes que estuvimos recibiendo a lo largo de estas cinco horas, y que realmente nos fortalecen el espíritu para seguir trabajando con la garra y la energía que siempre venimos haciendo. Nos estamos viendo. Gracias. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación.